Buenas tardes, nos encontramos este día de sol y vamos a visitar el cementerio de Tanti. Bueno, nos vienen a recibir... ¡Hola! ¿Qué haces este perrito? Vamos a ver... Este cementerio se encuentra ubicado aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Bueno, vemos el paisaje. Vemos toda la parte de las sierras. Está retirado de la ciudad. No sería una ciudad Tanti, sería como un pueblo. Porque no sé si tiene la cantidad de habitantes. Este es el cementerio. Hay que cruzar un pequeño río, diría yo. O arroyo. Estamos en un puente. Vamos a ver si ingresamos. Solo los vehículos fúnebres se pueden entrar. Nos tocó un día de sol. Bueno, es típico del clima de este tiempo, ¿no? De enero. Bueno, ahí han hecho... ...una excavación. A ver... Tiene parte de nichos que son nuevos, que se están construyendo. Ahora estamos ingresando a una parte... ...es como un edificio que tiene una escalera y que se va a la parte de arriba... ...que tiene como dos pisos. Al ser un cementerio que está rodeado por la naturaleza, destacamos eso, ¿no? Lo hermosos que son. No son tan tétricos. 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 No son 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 tétricos. Estos lugares así abiertos Ahí le han dejado la pava, el mate No sé si pueden ver La pava, el mate Es terrible El olor Es un cementerio antiguo 1943 Y bueno, nos encontramos con esta belleza Por así decirlo, ¿no? Hay características únicas en cada cementerio Y bueno, yo pienso que esto que está acá al costado Era para colocar los ataúdes Y ahora vamos a ver la parte del frente Vamos a ver Podemos subir No sé si se puede ver Son dos Tres Tres ataúdes Uno de niños Uy, perdón Es de 1906 Esto está re abandonado Re abandonado Re abandonado En cada panteón pudimos destacar La presencia de un De un féretro De niños Un cajoncito Un cajoncito No sé cómo Un féretro Un ataúd Esta sería la parte Son todas cruces muy Muy iguales Vamos a ir por acá Una paz Una tranquilidad Estamos totalmente solos Y nadie Nadie, nadie Creo que está Esta puerta No se ha abierto En años En años Acá encontramos Restos Estos son Tiren acá Para ponerlos Los huesos En un osario Me estoy poniendo Un barbijo especial Porque no se puede respirar De la última vez Que yo vine Esto creo que No estaba así Tan lleno Nunca lo había visto Es una característica Muy especial De este cementerio Hasta ropa No, pero es imposible estar Imposible 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 estar Bueno Te cuesta recuperarte Un poco Después de semejante Semejante vista ¿No? Aparte El olor Son panteones chiquitos Nichos Nichos Este es el cementerio De Tanti Hacemos el recorrido Lo que quiso De la cortina Absolutamente nada O sea que Desde que dejaron Acá No No han venido más No han venido más Y el producto De limpieza Todo Se está derrumbando Es como un laberinto Dentro de todo es limpio Se conserva Se conserva Cuidado Pero bueno Siempre vemos Los vestigios del tiempo Lo que hacen Con Con estas partes De estructura Por el aire El clima El sol La lluvia Sin un Mantenimiento El deterioro Es tan visible Como lo vimos En muchos lugares Bueno Soy de Nabel Lincoln No dejen de visitar Mi página De Facebook Cementerios infinitos Gracias por seguirme Gracias por ver Este video Ponele like Y ya damos El último recorrido Bueno Gracias Seguime Soy de Nabel Lincoln Y ya